La noticia en Guatemala presenta Elevador Chapin Con menos 30 puntos, hundido en la fregada Los estudiantes de la USAC Lincharon a un ladrón y lo colgaron en un árbol Son actos de barbarie por falta de confianza en la ley y la autoridad Con menos 10 puntos, abajo en el sótano La ministra de salud está comprando la medicina más barata y de menor calidad Por eso los pacientes, en vez de curarse, empeoran cada día más Con cero, ni chicha ni limonada El embajador Robinson de nuevo bajó el canasto Insultó a cuatro ingenuos diputados que contrataron una firma de relaciones públicas en Washington Con más 10 puntos, arribita buena onda La PNC captura en la primero de julio al hermano de Smiley Que se dedicaba a obedecer órdenes del marero que está preso por asesinato y extorsión Allá en la cumbre en lo máximo con 30 puntos 80 diputados del Congreso votaron por postergar la elección del PDH Para evitar elegir a alguien que aboga a favor del aborto Violando la Constitución La Noticia en Guatemala presentó Elevador Chapin